¿Qué es el masaje de espalda completa? 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 ¿Qué es el masaje? ¿Qué es el masaje de espalda completa? ¿Qué es el masaje de espalda completa? ¿Qué es el masaje de espalda completa? Entonces hay que tratar de discriminar o mantener ese movimiento entrenado que se va a ganar con el tiempo. Con respecto a la región del trapecio, entonces vamos a empezar con un frutamiento general que es con las dos manos, desde el ángulo inferior de la escápula, sobre la región paravertebral hasta la base del occipital, luego desde las orejas o desde la apófisis mastoides. Nos devolvemos hasta los hombros y luego volvemos otra vez hacia la columna para comenzar nuevamente. Posterior a esto, pues se realiza el frutamiento o el stroking, que ya lo hemos visto en la espalda alta, entonces se realiza en cuatro tiempos. Para el lado derecho, pues empezará la mano derecha, donde se ubicará desde la oreja o desde la apófisis mastoides hasta el hombro, luego va de T1 o T2 hasta el hombro, luego cambiamos de mano nuevamente con la derecha, de T2 o T3 hasta el hombro, cambiamos de mano izquierda, de T5 o T6 hasta el pliegue axilar y pues obviamente, ya saben, cada movimiento tiene un cambio de mano. En esa misma región, posterior a este stroking, vamos con una fricción sobre la región del trapecio superior de un lado. Se pueden a veces realizar las dos al tiempo, pero pues la clásica es primero un lado. Posteriormente, pues se hace el amasamiento con dos manos de la región del trapecio superior de ese lado. Ya lo hemos visto en todos los videos que monto en un momento, pues va a quedar más claro. Posteriormente, pues se termina otra vez con el frutamiento stroking, que ya saben, es en cuatro tiempos, con mano derecha, cambio de mano izquierda, cambio de mano derecha, cambio de mano izquierda, hasta terminar en la vértebra T5 o T6 y llevarlo hasta el pliegue axilar. Con respecto a la región del dorsal ancho, pues tenemos en este caso cuatro pasos. El primero es el trotamiento, que va a ir con una mano desde la vértebra T6 o T7, vamos desde la L2 y L4 y la crista ilíaca postero superior y el ángulo posterior del pliegue axilar, dividiendo el músculo en tres porciones inferiores, media y superior. Entonces, la porción inferior va a corresponder a la cresta ilíaca postero superior, la división media va a corresponder a la vértebra de L2 a L4 y la porción superior va a corresponder a la vértebra T6 a T7. Posterior a esto, después de realizarlo, se puede realizar muy parecido al de cuatro tiempos del trapecio, pero en este caso se puede crear solo una mano. Luego vamos a la fricción y se va a realizar ya saben los movimientos profundos con la yema de los dedos, despacio, tratando de desadherir los tejidos en estas mismas tres porciones, ya saben, T6, TL2 y la cresta ilíaca postero superior, hasta todo esto va a ir hasta el ángulo posterior de la axila, que es donde se va más o menos a insertar el dorsal ancho. Después de realizarlo en cada una de estas tres porciones, pasamos al amasamiento con una mano y se va a realizar en las mismas tres porciones y en las mismas direcciones. Ya saben, cuando lleguen a la axila, pues se devuelven con frotamiento superficial, tanto en la fricción como en el amasamiento. Y luego, pues se termina nuevamente con el frotamiento que describí, en la que se hacen las tres porciones. Inferior, corresponde a T6, T7, submedia a L2, L4 y superior, cresta ilíaca postero superior, qué pena, lo dije al contrario. Inferior, cresta ilíaca postero superior, medial de L2 a L4 y superior de T6 a T7. Ya saben, todos terminan en el pliegue axilar posterior. Más o menos, esa sería el diagrama de las tres divisiones, donde tratamos de abarcar todo el dorsal ancho y todas van hacia el pliegue posterior de la axila. Luego vamos con la región de los costados, en el cual se realizan solo dos maniobras. Es el amasamiento con ambas manos, entonces en la región lateral del tronco, se empieza desde los glúteos medios hacia arriba hasta la axila y retorna con un frotamiento superficial. Se haría el mismo procedimiento para el otro lado. Luego vamos con frotamiento, el cual vamos a hacerlo con ambas manos, desde la región sacrolumbar hasta el trapecio superior, presionando con las manos en un movimiento ascendente y ya saben, deslizamos para volver siempre, deslizamos suave por los lados del tronco hasta la región glútea, llevando los músculos de la náiga hacia la línea interglútea y juntarlos. Más o menos ese sería el amasamiento con ambas manos en la región costal. Eso es todo, de todos modos deben revisar los videos que subo al material complementario para que se guíen al momento de realizar los masajes. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.